Bueno, hasta ahora es desalentador porque realmente hemos tenido muchos cierres y además no se recupera el parque de estaciones. O sea que estamos en franco retroceso de hace unos años, a nivel país también, y bueno, es una actitud que van teniendo las petroleras con respecto a las terminales de venta y el negocio nosotros entendemos que ellos hacen es concentrar la oferta para después pagarle menos al expendedor. La prueba está de que a pesar de que han concentrado venta en algunos puntos, los expendedores están en una mala situación económica. ¿Hay estimación de la cantidad de playas que han cerrado en estos últimos años? Entre La Plata y La Gran La Plata debe haber casi unas 20 estaciones, 18 o 20. Y a nivel nacional unas 3.500. En la provincia de Buenos Aires tenemos casi mil y pico. O sea que realmente la situación es grave y se da en todos los ámbitos nacionales. ¿Qué grado de intervención ha tenido el Estado para intentar contrarrestar esta situación? Ninguno. Es decir, tenemos en materia energética un Estado errático, ausente. La prueba está de que la Argentina en ese camino va muy mal. Tenemos una política energética que está equivocada. Imagínense en los resultados. Vino de los resultados no necesita ser ningún científico. La Argentina era autosuficiente en materia petrolera y gasífera y hoy estamos importando más de 10.000 millones de dólares para cubrir esas circunstancias por falta de producción y por, en fin, todos los desaciertos que han tenido. Así que yo creo que esto tal vez es el gran agujero negro que tiene la Argentina y se debe a una implementación errática todavía con el agravante que los causantes están vociferando por ahí éxitos en lugar de decir la verdad. Gracias. Gracias.